Si digo rana, 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 vamos a saltar a la boca y a la lucha, a la lucha, y la y la y la, saltar a la lucha. Si decimos, por ejemplo, pirata, vamos saltando, no, vamos a patacolta, Pirata, rana Si decimos Si decimos Espalda Si decimos espalda Lo mismo, vamos a traer Si fuese el pelo Porque acá vamos a ir a la cara y correr Corriendo de espalda Con pirata, con rana Y Con cangrejo Con cangrejo Cangrejo, vamos Corriendo como está Y volvemos ¿De acuerdo? ¿Vale? Se vuelve hasta Hasta donde estáis ¿Vale? Entonces decimos Cangrejo ¡Cangrejo! 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 ¡Cangrejo!